Salomas blancas. Yo las traigo desde la ciudad de Inglewood. Ahí tienen su casa. Ahí es donde ellas pertenecen. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, la palabra del Señor nos dice que está preparando una morada para cada uno de nosotros en el cielo. Por fe sabemos que el día en que llamó a María a su presencia, ella fue a ocupar esa morada en el cielo. El día de hoy, simbólicamente, su hermana va a estar soltando esta primer paloma que representa el alma de María que va de regreso a casa del Padre, que es el cielo. María y su cuerpo van a quedar enterrados aquí, pero su espíritu va a pertenecer en el corazón de cada uno de ustedes, que sé que nunca la van a olvidar y que en algún momento cuando el Señor nos llame, también iremos a su encuentro. Cuando guste soltarlas, ella va a soltar, quieren decirle algo a la paloma, soltarlo lo pueden hacer. La Biblia La Biblia Mi vida, con mariachi, ha sido lo que dio mi madre. Con gusto entrego al eterno la vida que te salas. Dice a mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida. Mi equipo aporta mis pasos, para que quiero más vida. Quiero a los míos que me den mi despedida. Quiero a los míos que me recuerden alegre, como bien es tu vida. Quiero a los míos que me recuerden alegre, como bien es tu vida. Quiero a los míos que me recuerden alegre, como bien es tu vida. Quiero a los míos que me recuerden alegre, como bien es tu vida. Quiero a los míos que me recuerden alegre, como bien es tu vida. ¡Gracias!